Hay alguien en la mesa del domingo que te mire con ternura. Alguien que siempre sabe lo que necesitas. Alguien que haría lo que fuera por dibujarte una sonrisa. En Minicuota Ribeiro sabemos que el mejor regalo para ese alguien es verte feliz. Por eso en el Día de la Madre, con cualquier compra, participás de un sorteo en el que si ganaste, equipamos toda la casa. Además hay 100 órdenes de compra por 500 pesos. Minicuota Ribeiro. Primero la gente.